¿Qué es la Rifa Beneficio del Comedor? Muy bien, bueno, la Rifa tiene un costo y que también ustedes ofrecen la posibilidad de no pagarla toda junta, así que es importante que los vecinos sepan porque la fecha del sorteo, si bien no va a ser ahora, a propósito tiene la particularidad de que se pueda pagar en dos cuotas. Sí, el costo del número es 2.000 pesos, pero se puede pagar en dos cuotas de 1.000, y bueno, como bien decías vos, el sorteo es el 11 de noviembre, pero bueno, hemos elegido Ranca ya para trabajarlo con tiempo y poder vender números, y que les sirva el Comedor del Buen Samaritano también. Bien, así que bueno, están mis dos hijas, Berenice y Rocío, en la calle están ofreciendo números puerta a puerta, así que bueno, que la gente no se asuste, no crea que somos personas que estamos haciendo algo raro, sino que bueno, ellas están ofreciendo, molestando, tan solamente para ofrecer el número, que bueno, que es para beneficio del Comedor. Bien, lo pueden pagar en octubre, en noviembre antes del sorteo, en agosto y en septiembre, la facilidad está, y también, si la gente quiere transferir el dinero, se comunica con ustedes. Sí, se puede comunicar con nosotros, como bien decías vos, sí, o sea, tenemos hasta noviembre, por eso arrancamos ahora a vender los números, ¿no? Bueno, hay gente que nos está pagando ya, o sea, nos paga ahora, y bueno, de esa manera nosotros vamos avanzando con esto. Pero bueno, sí, sí, ahí nos pueden llamar al 3571-60-7343, y bueno, ahí le podemos estar pasando el CBU para que puedan depositar ahí los 2.000 pesos, y bueno, nos llaman o le llamamos el número, no es problema para nosotros. Bueno, Diego, las necesidades siempre están, ¿no? Y es importante juntar fondos para hacerle frente con esta tarea que ustedes realizan permanentemente. Sí, sí, nosotros realmente, le doy gracia a Dios que tenemos gente que nos ayuda, nos da una mano, siempre están, el Comedor del Buen Samaritano siempre se ha mantenido de esa manera, no con el Estado, sino particularmente, con gente de corazón que aporta su granito de arena, y bueno, y hace posible que día a día podamos avanzar. Y bueno, y esto que estamos haciendo es para sostenerse, ir sosteniendo el comedor, y bueno, y organizar la cena de fin de año que va a ser una gran fiesta que el Buen Samaritano va a hacer, con regalos para los niños y todo como corresponde. Así que bueno, por eso es esta rifa que estamos organizando, así que bueno, le pido una vez más molestarlo con la colaboración para el Buen Samaritano. Muy bien. Bueno, las chicas están identificadas, vamos a poner en pantalla después cuáles son los premios, pero más que nada la forma que tiene el número para que identifiquen que ese es el Buen Samaritano. Sí, sí, ahí van a estar los premios, como bien decías vos recién, que los van a pasar ustedes ahí en el cartel, bueno, están mis dos hijas en la calle vendiendo, puerta a puerta, y bueno, y vamos a tomar los números de la Lotería de Córdoba, o sea, no lo hemos puesto ahí ni lo hemos hecho con la Lotería, pero vamos a tomar ese día, el 11 de noviembre, los números de la Lotería de Córdoba para que sea algo como corresponde de confianza, que la gente no dude, que metemos la mano en una bolsita y sacamos nombre, así que bueno, de esa manera se va a llevar a cabo el sorteo. Así que bueno, pedirles una vez más que nos den una mano con esto, a todos los que puedan colaborar con el Comedor de Buen Samaritano.